Hoy día el Tribunal Pleno ya tiene su veredicto, que es el siguiente, 11 ministros tuvieron por desestimar la solicitud de remoción y 3 por acoger. Por lo tanto quedó desestimada y el día 13 de febrero se van a conocer los fundamentos que tuvo el Tribunal Pleno para decidir de la manera como lo he señalado.